El que parecía sería uno de los mejores años en la carrera de Gabriel Guevara ha dado un giro inesperado, ya que el actor fue arrestado por un cargo agresión sexual en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Debido a este hecho ocurrido en Francia, la policía local detuvo este 2 de septiembre al protagonista de Culpa Mía, cinta española que ha sido todo un éxito en la plataforma de Pram Video y ya hasta tiene confirmada dos entregas más. Hasta este momento no se han proporcionado más detalles sobre la supuesta agresión o el arresto, pero antes del procedimiento de extradición, el Tribunal de Apelaciones deberá pronunciarse sobre este caso. El artista se encontraba en aquel país, ya que el día de hoy recibiría un reconocimiento por parte de Feo Menierudel, pero la ceremonia fue cancelada luego de que se diera a conocer esta información. Lo artístico corre por las venas del joven de 22 años, pues es hijo del bailarín Michel Guevara y de Marlène Maurer, una famosa vedette, modelo y presentadora de televisión francesa.